Música Hoy se inauguró en la Universidad Nacional de Río Cuarto una escuela PROA. Estas escuelas que plantean un nuevo modelo educativo y son impulsadas por el gobierno de la provincia de Córdoba. Es por eso que hemos invitado a la coordinadora, la responsable de la implementación de estas escuelas, Gabriela Peretti. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, feliz, feliz inaugurando una escuela nueva. Primero una escuela nueva, que en toda comunidad eso ya es motivo de festejo. Y segundo, una escuela PROA. Contanos cuáles son las características de estas escuelas que son particulares. Sí, es un programa que incluye escuelas experimentales, porque el Estado pretende aprender de ellas algunas cuestiones que impacten después en la mejora del sistema educativo secundario de toda la provincia. En este caso nosotros trabajamos con la dimensión organizacional administrativa, con las cuestiones comunitarias, con el proyecto curricular. Y las variables que se modifican de esas dimensiones tienen que ver precisamente con, por ejemplo, más horas de escuela, una organización donde el aula física es acompañada también por un aula virtual, donde además de los espacios de asignatura, existen otros como clubes, taller, laboratorio, donde hacemos hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación atravesando las didácticas específicas, es decir, se enseña matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, usando las tecnologías de la información y la comunicación. Durante todo el ciclo lectivo, digamos. Durante toda la jornada y a lo largo de todos los años. Estamos convencidos de que las tecnologías nos pueden ayudar a convocar el interés y el deseo de estar en la escuela. Es una estrategia para acercar la cultura juvenil a la cultura escolar. Pero siempre teniendo presente que la figura clave es el docente. El docente que es el responsable de la mejor planificación didáctica, que es aquella que incluye el componente tecnológico, obviamente, las tecnologías, pero al mismo tiempo en que da cuenta de su saber disciplinar y de su saber didáctico pedagógico. Eso hace un verdadero buen uso de las tecnologías en el aula. No como algo posterior al proceso de planificación, sino como algo inherente, junto con su saber disciplinar y pedagógico didáctico, el componente tecnológico, que es el que hace posible una mejor propuesta de enseñanza. ¿Y desde qué año se están implementando estas escuelas? ¿Cuántas ya se encuentran en funcionamiento en la provincia de Córdoba y específicamente aquí en Río Cuarto? Iniciamos con el programa en el año 2014, con un primer año y un cuarto experimental en Córdoba, que son los únicos egresados. Un primer año en San Francisco y en una localidad próxima a Villa Dolores, que es la Comunidad de San Pedro. De allí, año a año, de una manera constante, pero cautelosa, hemos abierto dos o tres por año. Quiere decir que ahora, en 2018, tenemos 15 escuelas PROA que están funcionando, pero por crecimiento vegetativo, es decir, se abre un curso por año. ¿Y cuántos alumnos están participando en estas escuelas? 1500 estudiantes aproximadamente, hay más de 400 docentes involucrados. Son 15 instituciones que están a lo largo y a lo ancho de la provincia y que son parte de las 40 que el gobierno de la provincia de Córdoba aspira a tener funcionando entre este y el año próximo. Un gran desafío. Sí. Y en el caso de aquí, de Río Cuarto, primero abrimos una sede de desarrollo de software. Es el bachiller que se está brindando, se está ofreciendo en la escuela Mitre, la escuela primaria, que estamos compartiendo el espacio con ellos. Y el año pasado empezamos a trabajar junto con varias universidades, incluidas las de aquí, las de Río Cuarto, en un diseño dentro del marco del bachillerato en ciencias naturales, de un diseño en biotecnología. Para el que resulta fundamental contar con laboratorios. Entonces, en este caso, un socio estratégico era la universidad. Iniciamos las gestiones a fines del año pasado con el rector y con todo su equipo y realmente nos han recibido, bueno, más que gratamente, muy atentos a ir cubriendo las necesidades para poder hacer efectiva la apertura de la Escuela Proa aquí este año para este ciclo 2018. Y se realizó esta mañana el acto inaugural. Esta mañana, esta mañana fue el acto inaugural y a la vez el comienzo de clases. Digamos que fue una cuestión protocolar y formal, pero a la vez, y lo que es más importante, el ingreso de los chicos al aula, el inicio de este trayecto de educación secundaria, que como decimos, como principio rector en Proa, la intención es que tanto los estudiantes como los docentes deseen estar en la escuela y estén en la escuela aprendiendo. Y también es importante porque la Universidad de Río Cuarto es la primera vez que cuenta con una escuela secundaria funcionando aquí en el campus. Entonces, es un acercamiento también de los estudiantes de la universidad. No solo que es la primera vez que aloja estudiantes de secundario, que es todo un desafío, como lo decía hoy a la mañana el rector, si bien están acostumbrados a una presencia, pero que es intermitente y esporádica de estudiantes de secundario, aquí nos alojan ocho horas reloj por día, compartimos aulas, compartimos espacios, así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, es la segunda escuela en biotecnología en todo el país. Así que creo que lo estratégico va a ser que nos complementemos y que nos apoyemos, no solo en estas cuestiones más de compartir espacios, sino también en tratar de llevar adelante la mejor propuesta pedagógica y curricular. Que en eso creo que la universidad, con todas las ofertas de formación que tiene, seguramente va a ser beneficioso este vínculo con la universidad para que esta sea la mejor propuesta. Muchísimas gracias, Gabriele, por estar aquí presente en nuestro programa, por haber venido hasta Río Cuarto a inaugurar esta escuela y obviamente muchísimos éxitos de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ya haremos el contacto para que desde este medio los estudiantes y los docentes de la PRO en Biotecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto también tenga posibilidades de comunicar y de comunicarse con toda la comunidad. Así será, seguramente. Gracias. Gracias.